Y la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, dijo que 7 de cada 10 hogares en México tienen algún tipo de mascota, principalmente perros, gatos y aves. Sin embargo, solamente el 42% cumplen con la obligación de llevarlos al veterinario. Además, estima que al menos el 33% nunca ha sido revisado por un especialista y ante esta situación celebró la protesta de establecer clínicas veterinarias públicas en todo el país. Puso como ejemplo la que ya funciona, por ejemplo, en Tijuana desde el año 2020 y atiende a 11 mil mascotas por año.